Buenos días, chicos y chicas. Hace tiempo que no subo un video a YouTube y, bueno, yo creo que este va a ser el último video del año que suba, o por último, el último video en este canal, en la parte de Biología Común. Porque en realidad no he estado subiendo videos, he seguido haciendo clases extra, los que están en los grupos han ido, han asistido, pero no las he estado subiendo, no las subí, esas clases, básicamente. Así que aquí estoy, de nuevo, ha pasado tiempo. Y en realidad el video de hoy va a tratar de revisar el modelo de ciencias 2022, y yo ya sé que la mayoría tal vez ya lo revisó, porque quedan dos días para la PTU, por lo menos en el grupo 1. Pero nunca está de más, por si alguien lo necesitaba, o también nos sirve para repasar la materia, porque uno cuando hace ejercicio lo va revisando y se va acordando. Entonces, quise grabarlo igual, quise subir igual la revisión, por si alguien lo necesitaba, y bueno, en realidad cualquier cosa así. Así que eso, sin más nada que decir, empecemos a hacer el modelo. Recuerden que si no lo han hecho, pueden pausar el video, pero yo voy a dar la respuesta al tiro, así que pausen el video si es que lo necesitan. Entonces, la 1 dice, por error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja, desde un medio isotónico a un medio hipertónico. ¿Qué fenómeno experimentarán estas seglas? Y la respuesta correcta es la A, plasmolysis. Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que saber oírnos al tema de membrana celular, al tema de transporte de osmosis en específico. Y tenemos que marcar unas palabras claves que nos ayudan a responder esta pregunta. Por ejemplo, especifican que es un tejido vegetal, y especifican que pasa de un medio isotónico a un medio hipertónico. Si hacemos memoria, la osmosis es este movimiento específico de agua, de las moléculas de agua, hacia un lugar o hacia un medio donde haya más concentración de soluto. Entonces, si pasa de un medio que es isotónico, que isotónico significa como básicamente que está en equilibrio las concentraciones, y no hay movimiento de agua, o es muy mínimo el movimiento de agua. Entonces, si pasa de un medio que, imaginemos que estaba en equilibrio ese tejido, y lo meten a un medio que es hipertónico, hiperviene de mucho, o sea que está muy concentrado, el agua donde va a tender ir, va a salir. Entonces, me están diciendo que el agua pasa de un estado normal y sale de la célula al ponerla en este líquido, en este medio. Entonces, ¿cómo se llama este fenómeno? Y tenemos distintos nombres, si es que se trata de una célula animal o si es que se trata de una célula vegetal. En una célula animal, cuando pasa de un medio isotónico a un medio hipertónico, este proceso se llama grenación. En cambio, cuando pasa de un medio isotónico a un medio hipotónico, hipo viene de poco. Entonces, de un medio que está en equilibrio a un medio donde hay muy poca concentración de soluto, el agua va a ingresar adentro de la célula. En el otro el agua salía, y aquí el agua ingresa dentro de la célula, y ese proceso se llama citólico. ¿Qué puede pasar en una característica de que cuando ocurre citólicis en una célula de tipo animal? Puede llegar a explotar. Entonces, yo lo que hago para acordarme, el lisis es romper. Entonces, yo digo, ah, ya, citólicis se rompe. ¿Y por qué se rompe? Porque entra agua, aumenta la presión. Como que es una forma que yo tengo para acordarme. En cambio, si estamos hablando de una célula o de un tejido que es vegetal, de tipo vegetal, estos nombres cambian. Si pasa de un medio isotónico a un medio hipertónico, ese quiere decir que el agua va a salir. Y en este caso se va a llamar plasmólisis. En cambio, si se pasa de un medio isotónico a un medio hipotónico, el agua ingresa a la célula, y este proceso se va a llamar turgencia. Ya recordando eso, podríamos responder perfectamente a la pregunta. Nos dicen que es tejido vegetal, así que nos tenemos que fijar en... Ay, me salió súper mal el círculo. Nos tenemos que fijar en la parte vegetal. Y nos dicen que pasa de un medio isotónico a hipertónico, y eso se llama plasmólisis. La dos. Si una célula posee gran cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿Cuál de las siguientes funciones se puede asociar directamente a esta célula? Entonces me están diciendo que posee gran retículo endoplasmático liso. La respuesta correcta era B, detoxificación celular. Y esto, básicamente, estas preguntas que son más de memoria, tenemos que recordar cuál es la función de cada organelo en la célula. Y el retículo endoplasmático liso, uno al tiro lo asocia con lo que es la síntesis de lípido. Pero también tiene otras funciones, como es la detoxificación celular. Es una de las funciones súper importantes de detoxificación de toxinas, de medicamentos. Y también el retículo endoplasmático liso da origen al aparato de Golgi. Y a los peroxisomas. Entonces son como las funciones más importantes que hace el retículo endoplasmático liso. Ah, también sirve como canal, como por adentro de él pasan proteínas y pasan otras moléculas, por ejemplo, por ahí también se transportan, son como unos canalicitos. Esa también es la otra función que tiene el retículo endoplasmático liso. Y esas son las principales. Sintetiza lípidos, está encargado de la detoxificación celular, por ejemplo, de medicamentos, de drogas, de toxinas. Y también da origen al aparato de Golgi y a los peroxisomas. Entonces por eso la respuesta correcta era detoxificación celular. La síntesis de proteínas se encarga en los ribosomas. La glicosilación de proteínas en el aparato de Golgi. Síntesis de unidades ribosomales. Eso ocurre en los nucleótidos. O sea, en los nucleótidos. En el... Perdón, no dije eso. Que me embalé. En el... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Núcleo... En el núcleo... Núcleosoma. Si no me equivoco. La parte de adentro del núcleo. Ay. Se me olvidó el nervio. Y bueno. Entonces por eso la respuesta correcta es la dos. Se me fue ahí. Como que me seguí. Se me dio una laguna ventana. Bueno, pero se entiende. Se entiende. Luego dice la tres. El gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante LH en tres grupos de mujeres sanas de entre 18 y 22 años de edad. Con ciclos ováricos de 28 días. Entonces, me muestra en el gráfico. Tengo distintos grupos de mujeres que tienen un ciclo de 28 días. Y los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante. Y me dicen. Sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo. Mujeres en el día 10 del ciclo. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? La respuesta correcta es la letra B. Las mujeres del grupo 2 están ovulando. ¿Y por qué? Descartemos. Recordemos primero que la hormona luteinizante en el ciclo ovárico tiene una gran importancia con lo que es la ovulación. Recordemos que cuando hay un pic de la hormona luteinizante, la LH, junto con los estrógenos, eso induce a que ocurra la ovulación. Eso es como una de las cosas más importantes que tiene esta hormona. Ahora vayamos descartando. Dice. Las mujeres del grupo 1 están en sus días fértiles. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque si estuvieran en sus días fértiles, tendrían que estar cercanos al día de la ovulación. Y si está cercano al día de la ovulación, el pic de LH debería estar en aumento. Debería ser en gran cantidad. Y si nos damos cuenta, las mujeres del grupo 1, el nivel plasmático de LH es súper bajito. Así que no pueden estar en sus días fértiles. Los días fértiles son tres días antes y dos días después de la ovulación. Así que la LH debe estar alzada. Y en este caso, no. Entonces, por eso no puede ser la A. Luego me dicen. Las mujeres del grupo 2 están ovulando. Y esa es una inferencia correcta. Porque comparen los niveles plasmáticos de LH de las del grupo 2 versus las del grupo 1 con las del grupo 3. Se nota al tiro que hay un pic de LH que hay gran cantidad de LH en la sangre a nivel plasmático. Entonces sí puedo inferir correctamente que podrían estar ovulando o cerca de la ovulación. Luego, la C dice. Las mujeres del grupo 1 están menstruando. Y si ocurre la A. No puedo saber si están menstruando porque no me especifican en qué día del ciclo se encuentran las del grupo. Ah, no, miento. Pensé que me estaban preguntando por las del grupo 3. Me dicen las del grupo 1 que están en el día 10 del ciclo. Y la menstruación ocurre en los primeros días del ciclo. Yo creo que del primer día al quinto día podría ser aproximadamente o hasta el sexto. Bueno, ahí ya depende cada mujer, pero en promedio son los primeros. La menstruación dura 4 días y eso es al comienzo del ciclo. Entonces no pueden estar menstruando porque a pesar de que tienen los niveles de LH bajo, me dicen que están en el día 10. Y en el día 10 ya no hay menstruación. Las mujeres del grupo 2 están menstruando. Eso es incorrecto porque el nivel de LH es altísimo. Si estuvieran menstruando, sus niveles plasmáticos de LH deberían estar bajos. ¿Ya? Y luego me dicen las mujeres del grupo 3 están ovulando. Y eso también es incorrecta por la misma razón que vimos en el grupo 2. Cuando una mujer está ovulando, los niveles plasmáticos de LH se disparan. Si uno revisa los gráficos, los de LH están como más o menos constantes y de repente aumenta drásticamente. Y eso me indica la ovulación. ¿Ya? Y hay bajo nivel, así que no pueden estar ovulando. La 4 dice. Un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1. Para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a personas con esta condición. ¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden ser analizados solo de manera cualitativa? Y la respuesta correcta es la letra B. Ahora, ¿por qué? Y la respuesta para responder esta pregunta se encuentra en nuestra pregunta. Me están preguntando qué pregunta es válida, pero para analizarlo solo de manera cualitativa. Cuando es cualitativo, se refiere a algo que es como una cualidad. No algo cuantitativo, no un valor, no algo que se pueda contar. Sino que es una cualidad de esa persona, básicamente. Algo que yo no esté asociado como a los números, como al conteo. Porque si no, me habrían preguntado de manera cuantitativa. Entonces, tendríamos que buscar una alternativa que me hablara de como alguna cualidad más que de un dato, de un número, de una cifra. Por ejemplo, la A dice, ¿qué porcentaje de tus familiares presenta? Ya el porcentaje es sacar un dato de manera cuantitativa. En la B dice, ¿cuántas veces al día te inyectas? Eso también ya es como cuantitativa. En la C me dice, ¿cuáles son los valores de la glicemia que registras? Entonces, hay un registro de datos, no es una cualidad. En cambio, la D dice, ¿cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? Y eso ya es algo más subjetivo. A no todas las personas le va a pasar. Y es una cualidad de la persona, es algo propio. Y hasta uno va a ser el mismo, por ejemplo, el de la otra. Y no es algo que se pueda contar. Bueno, tal vez sí se pueda verificar, pero no es algo cuantitativo. La 5 dice, los gráficos muestran los efectos de una única inyección de un análogo de la hormona liberadora de gonadotrofina, GNRH, sobre la liberación de gametos en machos y hembras en cierta especie de pez. Entonces, aquí yo tengo las hembras que desoban y el tiempo de posinyección. Y los machos que eyaculan y el tiempo de posinyección. Me dicen, del análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con la relación al análogo de la GNRH? Y la respuesta correcta de la número 5 es la letra C. Veamos por qué. Entonces, en el enunciado me dicen que inyectan un análogo de la GNRH. Análogo significa que cumple básicamente la misma función. Entonces, le inyectaron una sustancia que cumple la misma función de la hormona liberadora de gonadotrofina. Para ver cómo esto afecta en la liberación de los gametos en los machos y en las hembras, en estos peces. Podemos observar que tenemos el grupo control, que es como es normalmente, y cómo funciona el análogo de GNRH. En las hembras, tanto el control y el análogo no tienen ningún efecto, ni en el control ni en el análogo. Y ya, bueno, con el análogo sí se ve un incremento, que de eso va mucho más. En cambio, en el macho se puede ver que el análogo tiene un efecto inmediato que el control no tiene. Y esa es como una de las principales cosas que nos debería llamar la atención. Si se dan cuenta, si nos fijamos solo en el grupo control, el análogo en el tiempo, o sea, el macho en el tiempo cero, no tiene ninguna eyaculación con el grupo que es control. En cambio, cuando le ponen análogo, ya en el instante, en el tiempo cero, ya tiene una producción de gametos, una liberación de gametos. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Que triplica la liberación de gametos respecto a los controles en ambos sexos, no. Yo creo que más que la triplica, así que la A no podría ser, como que se cuadruplica así. Produce su máximo efecto 24 horas después de su inyección en ambos sexos. Ya en las mujeres sí, produce un efecto después de las 24 horas, pero en los hombres podemos observar que cumple un efecto inmediato. Así que la B tampoco puede ser, porque me están diciendo ambos sexos. Y no, solamente ocurre en las hembras. Lo me dice, en machos los efectos ocurren en menor tiempo que en las hembras. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque en las hembras la acción del análogo ocurre a las 24 horas después de haberse inyectado. En cambio, en los hombres, la acción del análogo ocurre al tiro. En el tiempo básicamente cero ocurre al tiro. Una vez se inyecta y al tiro se ve un efecto, un cambio. Entonces, si ocurre el efecto en menor tiempo, en las hembras ocurren 24 horas. Y en los machos ocurre al tiro. Así que por eso la respuesta correcta es la C. Y en las hembras presenta un efecto inhibitorio en las primeras 12 horas. Ahora no tengo cómo saberlo y no puede ser un efecto inhibitorio si en el control tampoco ocurría nada. La 6. Dice, el siguiente esquema representa dos mecanismos de regulación del sistema endocrino humano. Y me muestran que la hipófisis, por el lado izquierdo, por el camino izquierdo, la hipófisis libera una hormona. Esta hormona estimula una glándula endocrina X. Esta glándula endocrina X libera una hormona 2. Esta hormona 2 estimula un tejido y este tejido hace el efecto. En cambio, en el lado o en el camino derecho, la hipófisis libera una hormona 3. Y esta hormona 3 estimula a una glándula y esta glándula al tiro hace que ocurra este efecto. ¿Cuál de las siguientes hormonas ajusta al mecanismo de regulación ejercido por la hormona 1? Entonces, ¿cuál podría ser básicamente la hormona 1? Si se dan cuenta, en el camino izquierdo, la hipófisis libera una hormona, que esta hormona estimula una glándula para que la glándula libere otra hormona y recién esta hormona afecta el tejido y que produzca un cambio. Y esas son unas características de hormonas que eran tróficas. Las hormonas que son tróficas estimulaban a otra glándula para que esta glándula secrete otra hormona y esta hormona recién vaya a un tejido y ocurra el efecto. Estimulan básicamente a otra glándula. En cambio, las hormonas no tróficas iban directo a su punto, por ejemplo, a esta glándula, a este órgano, a este tejido, y hacía que ocurría el efecto al tiro inmediatamente, sin pasar por otra glándula para que secrete otra y otra y etc. Entonces, la hormona 1 podemos conocer, gracias a este esquema, que es una hormona de tipo trófica, que va a estimular una glándula, porque la glándula estimula una hormona, y así sucesivamente. Entonces, veamos la alternativa a qué hormonas que secretaba la neurohipófisis, o sea, perdón, la hipófisis o la adenohipófisis, que nos sirva para que tenga de este origen trófico. Bueno, la prolactina, ah, y la respuesta correcta, se me había olvidado decirla, la respuesta correcta de la 6 es la letra D. La progesterona. Ay, perdón, marqué la C. La costumbre. Que se me olvida que no hay E. Y ahí está. La D. La folícula estimulante, que es como muy bollera cuando marqué la C. Ya, veamos. Entonces, ¿cuál puede ser la hormona 1? La prolactina no puede ser. La prolactina tiene un efecto inmediato, no es una hormona trófica, es una hormona no trófica. Va al tiro a la glándula mamaria y ahí se produce el efecto, que es producir leche. Entonces, la prolactina no puede ser porque es no trófica. Los estrógenos y la progesterona son hormonas que podrían corresponder a una hormona 2. Los estrógenos y la progesterona son las secretas de una glándula, que en este caso serían como las gónadas o los ovarios. Y estos se secretan porque se ven estimulados por una hormona que viene de la hipófisis. O en este caso también de la adenohipófisis. Así que no puede ser ni el estrógeno ni la progesterona porque ellas son las que causan el efecto y salen de ese, y estimulan a ese tejido para que haga el efecto. Por ejemplo, el estrógeno y la progesterona, uno de los tejidos que puede afectar sería el endometrio. Y así ocurre el efecto, que se vaya engrosando, se hace que la temucosa, etc. Así que el estrógeno y la progesterona corresponderían más a la hormona tipo 2. En cambio, la folícula estimulante, que era la FSH, es una hormona que libera la adenohipófisis. Y esta hormona, la FSH, junto con la LH, van hacia otra glándula, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de la mujer, sería el ovario, o estimulan a las gónadas. Y recién a esa glándula, básicamente la estimulan para que esta glándula secrete esta otra hormona, y esta otra hormona vaya al tejido y haga el efecto. Así que lo único que ocurre es la folícula estimulante. Si completamos el esquema, podría ser así. La hipófisis libera FSH, folícula estimulante. La folícula estimulante estimula al ovario, específicamente a las células foliculares. Luego se secreta estrógeno, que sería la hormona 2. Y el estrógeno afecta un tejido que podría ser el endometrio. ¿Cuál es el efecto? Que el endometrio empiece a engrosarse. Ese sería el camino. La 7 dice, a partir de la investigación del sistema endocrino, se han desarrollado múltiples alternativas que permiten el control de la natalidad. Una de estas corresponde a los métodos hormonales combinados que operan durante la retroalimentación negativa. Al respecto, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos métodos? Y la respuesta correcta es la B. Impedir la liberación del ovocito. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dicen que ACAE han desarrollado múltiples alternativas y uno corresponde a los métodos hormonales combinados. Como por ejemplo, no sé, los anticonceptivos, los que secretan progesterona y estrógeno. ¿Cuál es la acción? La acción de secretar progesterona y estrógeno durante harto tiempo, básicamente yo lo imagino, una forma más fácil de recordar, como engañar al cuerpo diciéndole que estamos como en un embarazo. ¿Por qué? Porque si baja los niveles de progesterona, ocurre la menstruación, se reinicia el ciclo, se va a abular de nuevo, etc. Pero si tenemos en nuestro organismo progesterona y estrógeno sostenidamente durante el tiempo, no va a ocurrir menstruación, no se va a caer el endometrio, va a seguir nutrido. Entonces, como que en realidad no ocurre nuestro ciclo hormonal o nuestra menstruación también como corresponde. Porque la progesterona y el estrógeno siguen estimulando el endometrio y el endometrio básicamente no se cae y no se reinicia el ciclo. Entonces, como no se cae, no se reinicia el ciclo, no ocurre menstruación y comienza de nuevo, no va a ovular, no se va a ovular el ovocito. Entonces, secretar, o sea, inyectar o ocupar estas hormonas o estos métodos hormonales nos ayuda a impedir que se libere el ovocito. ¿Por qué? Porque nos deja como sostenidamente ahí sin tener menstruación, sin que bajen nuestros niveles y sin que se reinicie el ciclo de nuevo. Si no se reinicia, no se va a liberar el ovocito. ¿Por qué no puede ser la otra? Inhibir la movilidad de espermatozoides, eso no. Favorecer la maduración de los gametos, tampoco. No favorece la maduración de los gametos. Porque si favoreciera la maduración de los gametos, habría ovulación. Inducir la muerte de los gametos, tampoco. No los degrada ni nada, simplemente no se liberan, porque el organismo todavía sigue creyendo que estamos en la fase, por ejemplo, no sé, post-ovulatoria. Y modificar el pH vaginal, tampoco. No lo modifica. Entonces eso, recuerden siempre que los métodos hormonales impiden la liberación del ovocito. ¿Ya? Es un método hormonal, no es de barrera, así que no va a evitar que se junten los gametos, tampoco. Bueno, la ocho dice, el siguiente esquema representa una célula en división meiótica. Y me muestran el esquema. ¿Qué etapa de meiosis está representada? Y la respuesta correcta es anafase 1. Bueno, ¿cómo puedo saber esto? Recordemos que tenemos que el proceso de meiosis se divide en dos. Meiosis 1 y meiosis 2. La característica principal que resume la meiosis 1, o para mí la que yo utilizo, es que se separan los cromosomas homólogos. La meiosis 2 es separación de cromosomas homólogos. En cambio, en la meiosis 2, lo que la caracteriza es separación de las cromátidas. Piensen que la meiosis 2 es como la mitosis. En la mitosis, ¿qué hacen? Las cromátidas se separan y se van a los polos. En la meiosis 1, yo tengo dos cromosomas dobles, y aquí no se separan ninguna cromátida, sino que entre ellos se separan. Se separan los cromosomas homólogos. En cambio, la meiosis 2, yo ya tengo solamente un cromosoma, y nuevamente se separan solamente las cromátidas. Entonces, tengo que tener eso en mente. Meiosis 1, separación de cromosomas homólogos. Meiosis 2, separación de las cromátidas. Y en la imagen, como podemos observar, tengo cromosomas dobles, o sea, cromosomas de dos cromátidas, y no se están separando las cromátidas, sino que se están separando los dos cromosomas, que son homólogos. Como sé que son homólogos, porque son iguales, tanto en tamaño, tienen la misma posición de centrómero, etc. Y, por lo tanto, yo ya sé ahí que debe corresponder a la meiosis tipo 1. Así que voy a la alternativa y tacho al tiro cuáles son las que me dicen dos, porque yo sé que las dos son cromátidas, y aquí estamos viendo que los cromosomas se separan dobles. Entonces me quedaría con la A y la B. Recordemos que la anafase, tanto en mitosis, como en meiosis 1, como en meiosis 2, significa la separación. Solamente que va a cambiar que en una se separan cromátidas, otras cromosomas, o sea, cromátidas, en otras se separan los cromosomas homólogos, y en la otra se separan de nuevo las cromátidas. La telofase ocurre cuando vuelva a aparecer, ya están separados, están en los polos de la célula, ya están separados, y vuelve a aparecer la carioteca. Ahí ya sería telofase. Y aquí solamente estamos viendo que se separa, así que por eso sería anafase, y por eso sería 1. ¿Por qué? Porque se están separando, los homólogos y no las cromátidas. Nueve. En la piel de la especie humana, cariotipo de 46 cromosomas, las células poseen una alta tasa de recambio, la cual está medida por la presencia de células troncales epidermales. Estas células residen en la lámina basal de la epidermis, y son las únicas mitóticamente activas. Al respecto, ¿cuántas cromátidas presentaría una célula troncal epidermal en etapa de metafase mitótica? Y la verdad es que el enunciado es bastante enredado. Primero que todo, la respuesta correcta de la nueve es la letra E. Y bueno, es bastante confuso, uno va a decir como, hoy que son las células troncales epidermales, y como que uno, antes de frustrarse, solamente hay que fijarnos en las palabras claves. Me están dando que en la especie humana, el cariótipo son de 46 cromosomas en total, y lo que más me sirve, no necesariamente tenía que saber qué eran las células troncales epidermales, sino que el mismo enunciado me da la clave para responder, sin saber qué son, que son mitóticamente activas, o sea que hacen mitosis, se recambian y están en continua mitosis. Entonces, ¿cuántas cromátidas van a presentar una célula troncal en metafase? Veamos cómo varía el material genético. En profase, el material genético es 2N4C, o sea, yo tengo dos juegos de cromosomas dobles, por eso hay el doble cantidad de ADN. En metafase, sigue siendo 2N4C, sigo teniendo dos juegos de cromosomas que son dobles, porque tengo el doble de material genético, y por eso 4 y no 2. En anafase, aquí ya cambia la cosa, voy a tener 4N4C, voy a tener cuatro juegos, porque piensen que yo tenía un juego, y un juego es este. Y aquí yo tengo un cromosoma, y cuando separo los cromátidas, tengo dos cromosomas. Así que en la anafase, recordemos que es la separación, entonces voy a tener el doble, 4N4C. No varía la cantidad de material genético, sino que ahora mi número de juegos. Y en telofases, si ya estamos hablando de que ya se fue por núcleo, en telofases vuelven a ser 2N2C. 1N2C. Entonces, si yo sé que mi cariotipo en total son 46 cromosomas, yo sé que ya en metafase, en metafase mentótica, va a estar duplicado el ADN. Entonces, si yo tenía 46 cromosomas, esos 46 cromosomas ya no van a ser simples, sino que van a ser dobles. Entonces, mi material de ADN se duplicó, y en vez de tener 46 cromosomas, voy a seguir teniendo 46 cromosomas, pero ahora voy a tener 46 cromosomas dobles. O sea, mi cantidad de ADN aumentó el doble. Y eso sería que, si pasamos de 46 cromosomas que son simples, lo voy a dibujar, porque a veces en realidad esto. Si yo tengo, esto es un cromosoma, medio feo, que es simple, que tiene un material genético, una cromátida. Y ahora yo tengo un cromosoma, pero es doble. Tiene dos cromátidas, el doble material genético. En metafase, tengo mi juego, que serían 46, pero con el doble material genético. O sea, pasaron de estar simples a estar duplicados. Entonces, si yo tenía 46 cromosomas, me basta sumar, como es el doble, multiplicarlo por dos, sumarlo, y ahí me va a dar que es 92. Y esa era la respuesta correcta. En la 10, me dicen, en la siguiente figura se muestra el cariograma de un mamífero. Y ahí estamos viendo su cariograma. Podemos ver que está compuesto por 19 pares de cromosomas, 18 son autosomas, y un par es sexual. Me dice, avanzándose en el análisis de este cariograma, cuál de las siguientes opciones es correcta. Y la respuesta correcta es letra C. Que este mamífero posee 38 cromosomas en total. ¿Cómo yo sé esto? ¿Por qué? Bueno, mejor descartemos, es más fácil descartar. Dice, los gametos producidos por este mamífero presentan 20 autosomas. Recordemos que los autosomas son todos estos cromosomas que no corresponden a los cromosomas sexuales. Si este es mi par sexual, todos los demás van a ser, del par 1 hasta el par 18, van a ser cromosomas autosómicos, o van a ser autosomas. Entonces, si yo tengo 18 pares de autosomas, voy a tener en realidad 36 autosomas en total, no 20. Así que eso sería incorrecto. La B me dicen, este mamífero tiene 19 pares de autosomas. Y esa es casi la correcta. Pero no son 19, son 18 pares. Porque un par va a corresponder al sexual. Este par es el sexual, todos los 18 pares, los siguientes son autosomas. Así que no son 19, son 18. Las células somáticas, o sea, células que tienen todo el material genético, que no están reducidas en la mitad, no son haploides, son diploides. Este mamífero va a tener 38 cromosomas, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí todo su cariatipo, y cuando me preguntan en total, tengo que contar también a los cromosomas sexuales. Tengo 18 pares de cromosomas que son autosomas, ahí ya tendría 36 cromosomas, y le sumo los dos cromosomas del par sexual. Así que 36 más 2, 38. En total tiene 38 cromosomas. O si no multiplicaban simplemente 19 por 2. La D dice, ambos cromosomas sexuales fueron aportados por uno de los progenitores del mamífero. Y eso es incorrecto. Un cromosoma lo aporta un progenitor, y el otro cromosoma lo aporta el otro progenitor. Ya no ambos. Y la E, este mamífero presenta mutaciones en los cromosomas 13, 14 y 15. Las mutaciones numéricas, o mutaciones en los cromosomas como tal, de número, siempre vamos a tener pares, o la mayoría de las veces se va a tener pares. Si hubiera una mutación, tendríamos que ver algún otro par extra, por ejemplo, que sean 3 cromosomas en el 13, y eso. Pero en realidad no se ve eso. Lo único que difieren de los otros es la ubicación del centrómero que están en la puntita. Pero eso no quiere decir que estén mutados. ¿Ya? La 11. Dice, en las poblaciones humanas, la estatura es un rasgo de variación continua. De tal manera que la mayor parte de la población tiene valorares de estaturas cercanos al promedio. Y las estaturas extremas, o sea, que son muy bajas o muy altas, son poco frecuentes. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa de manera correcta la distribución de las estaturas en la población humana? Y la respuesta correcta es la D. Para responder a esta pregunta, tengo que verme los distintos tipos de selección natural que existen. Tenemos la selección que es disruptiva, selección direccional, y selección estabilizadora. La selección que es estabilizadora es la que el promedio es más frecuente en la población. ¿Cómo se ve aquí? La selección que es direccional es que la tendencia o la frecuencia de algún carácter tiende a irse solamente a un extremo. Por ejemplo, si en este caso me hubieran dicho que la estatura alta es la que se llama frecuencia, entonces ahí ya habría sido como más direccional, porque me estaría como apuntando... La voy a dibujar. La estabilizadora era algo así. La direccional es que me apunta a uno de los extremos, o la mayor frecuencia se encuentra en uno de los extremos del carácter. Por ejemplo, muy alto o si fuera muy bajo sería como así. Y tenemos la otra y la última que es la disruptiva. La disruptiva es cuando la mayor frecuencia se encuentra en ambos extremos y la peor frecuencia se encuentra en el promedio. Entonces se vería algo así. Favorece a los extremos y no al carácter medio. Entonces aquí en el enunciado me dice que la mayor parte de la población es de estatura promedio, o sea, no es ni muy alta ni muy baja. Así que la D es la única que me corresponde, que es una como más estabilizadora, porque no favorece ni a los más bajos ni a los más altos, sino que a un promedio de estas dos. ¿Ya? La 12. La figura representa la herencia de un rasgo. De acuerdo a la figura, ¿qué tipo de herencia presenta este rasgo? Y aquí lo vamos a ir haciendo por descarte, porque... Ah, y la respuesta correcta es la letra B, autosómica recesiva. Lo vamos a ir haciendo por descarte, porque normalmente mi consejo igual es comprobarlo a veces. En especial cuando son recesivas, que es como más complicado. Las dominantes son más fáciles de ver. Bueno, tenemos dos tipos de herencia. Las herencias que son autosómicas, que son por cromosomas que no corresponden, que no están esta herencia ligada a un cromosoma que es sexual. y las que están ligadas a los cromosomas sexuales. Eso hay que decir que cuando una, no sé, un rasgo es ligado a un autosoma, entonces hay la probabilidad misma tanto para hombres o para mujeres. ¿Por qué? Porque no me lo determina si es X o si es Y. ¿Ya? Si fuera autosómica dominante, siempre, si yo tengo una descendencia, los progenitores, siempre uno de los dos lo tiene que presentar. Y otra cosa es que se presenta cuando es dominante en todas las generaciones. Es como que se presenta en todas las generaciones y además los progenitores, uno de los progenitores, si es dominante, debe tener el rasgo, debe presentar ese rasgo. Y nos damos cuenta que aquí el hombre presenta el rasgo pero ninguna de sus descendencias lo presenta. Y bueno, ya podría ser por probabilidad. y aquí en el otro el hombre también presenta el rasgo pero ninguna de sus descendencias y ahí la mujer la presenta. Pero cuando se cruzan estos dos, ninguno presenta el rasgo y aparecen de nuevo en la siguiente generación los rasgos. Entonces, a ella podemos descartar que es la dominante porque si fuera dominante, uno de los dos de esos progenitores que encerré debería haber tenido el rasgo y como ninguno lo tiene y apareció en la descendencia es porque ya no estamos tirando algo que es más recesivo. Así que yo ahí al tiro tacharía como los que fueran como dominante. Vamos a la C. Dice que sea dominante ligada al cromosoma X. Me dicen que el hombre si el hombre está afectado entonces el hombre tiene uno dominante su cromosoma X es dominante. Si esta mujer no presenta el rasgo es porque es recesiva. Si hacemos el cruce una de las hijas sí o sí tendría que presentar el rasgo. ¿Por qué? Porque el hombre cede un cromosoma y como este cromosoma presenta el rasgo como es dominante se va a presentar a pesar de que sea un homocigoto al lado. Entonces las mujeres de esta generación sí o sí debieron haber presentado el rasgo si es que hubiera sido ligada al X y dominante. Así que no puede ser porque la segunda generación no lo presenta. Voy a ahorrar acá. Ya. La C entonces tampoco puede ser. Y la I dice ligada al cromosoma I. Y esto recuérdelo siempre cualquier rasgo que esté ligado al cromosoma I se va a presentar siempre en todos los hombres de las generaciones. ¿Por qué? Porque solamente los hombres donan el I las mujeres tienen todo el X no lo pueden dar solamente el hombre le da a sus hijos hombres también el cromosoma I. Entonces si hubiera estado ligado al cromosoma I ya estos hombres la presentan pero su descendencia masculina no presenta el rojo así que eso también nos sirve para descartar la D. Y nos quedamos con la autosómica recesiva. Hagamos el cruce para confirmar. Si fue autosómica recesiva y este lo presenta quiere decir que es dominante. Como ninguno de su descendencia lo presenta entonces puede que la mujer haya sido una podría ser homocidoto dominante o también podría ser una o puede ser una heterocidota ¿Ya? Y eso nos calzaría porque la mujer por ejemplo en este caso habría tenido que ser así su fenotipo tendría que haber sido heterocidota ¿Ya? Aquí lo mismo el hombre afectado y aquí podemos saber que esta mujer es sí o sí heterocidota ¿Por qué? porque sale una hija que es afectada si es afectada entonces porque tiene que tener este genotipo dos homocidotos recesivos y este hombre no está afectado así que puede ser o dominante o puede ser o sea pero puede ser heterocidoto o puede ser dominante así tal cual Ahora ¿Con cuál me quedo? Me quedo con la que es heterocidoto porque si no fuera heterocidoto no habría salido de nuevo el gen recesivo como el de ellos y estos lo más probable es que sean así ¿Ya? Entonces así es como se desarrolla este ejercicio recuerden igual ¿Cómo se dice? confirmarlo y con cuidado siempre cuando el hígado al cromosoma ahí todos los hombres la presentan así que al tiro se descartaba ¿Ya? Si es dominante uno de los progenitores si en una de ya si tengo dos progenitores su descendencia su F1 la F1 la presenta entonces uno sí o sí uno de los progenitores la va a presentar si ya de los progenitores no la presenta entonces ya el tiro podríamos decir que es recesiva o sea que reaparece la 13 dice en sistemas altamente productivos como los arrecifos de coral del océano pacífico se han descubierto ecosistemas con pirámides de biomasa invertida esto contrastan con la visión clásica donde los productores presentan los mayores valores de biomasa perdón al respecto ¿en cuál de las siguientes situaciones se produce una pirámide de biomasa invertida? y la respuesta correcta es letra C bueno primero ¿qué es una pirámide de biomasa? las pirámides de biomasa me indican la cantidad de materia orgánica que hay por nivel trófico ya la cantidad de materia orgánica que hay en los productores cantidad de materia orgánica que hay en los consumidores primarios secundarios terciarios etc ya ¿y qué significa que sea invertida? normalmente las pirámides de biomasa en especial las que son terrestres son de esta forma como una pirámide normal donde los productores tienen mayor biomasa y la biomasa va disminuyendo hacia el siguiente nivel pero también podemos encontrar pirámides que son tipo invertidas o sea donde el nivel de productores la biomasa de los productores no el número la biomasa de los productores es menor que sus siguientes niveles y eso normalmente o casi siempre se da o creo que siempre se da no me gustaría decir siempre voy a decir casi siempre por si acaso las biomasas invertidas se da en en todo lo que son ecosistemas acuáticos en ecosistemas acuáticos es casual ver una pirámide o sea una biomasa invertida ya vayamos descartando la dice cuando existe mayor abundancia relativa de presas que depredadores si hay mayor cantidad de presas también se haría como una básicamente se sigue siendo una pirámide normal porque por ejemplo podríamos hablar también de uno no lo no ve así pero por ejemplo las plantas que son los productores son presas de los consumidores primarios que son herbívoros entonces si hay mayor abundancia en presas que de depredadores básicamente me están diciendo que hay mayor cantidad de productores que de los consumidores primarios si nos vemos en ese ejemplo así que la A no puede ser eso se llama creo que herbivorismo si no me equivoco que también se le define presa y depredador entre plantas y animales porque la planta sería la presa y así luego dice la B cuando los herbívoros presentan una baja eficiencia de consumo los consumidores primarios siempre son herbívoros y son los que básicamente se comen a los productores entonces si hay una baja cantidad de herbívoros me están diciendo que hay una baja cantidad de consumidores primarios entonces va a haber mayor abundancia mayor biomasa en los productores porque hay menos depredadores comiéndoselos básicamente entonces va a haber mayor biomasa mayor cantidad de materia orgánica la D cuando existe una alta tasa de extracción de productores eso es más un efecto humano que en realidad del ecosistema en sí porque si es una alta extracción es que el humano quitó el productor y eso afectó la pirámide de biomasa también pero no es algo que se dé como naturalmente yo por eso la descarté y la E dice cuando los productores son de gran tamaño esto como que hay otra pirámide que son las pirámides de número y hay pirámides de números que son invertidas porque por ejemplo un árbol es el productor y dentro del árbol viven miles de bichos entonces puede ser que un productor dé ocasión a muchos siguientes en números pero esa es la diferencia que es en número y aquí me están preguntando por biomasa o sea por cantidad de materia orgánica no por el número que es distinto entonces la E no puede ser y ahora ¿por qué es la C? que dice cuando los productores experimentan elevadas tasas de recado ¿a qué se refiere que tenga altas tasas de recambio? además antes que cuando los productores son de gran tamaño entre más tamaño más materia orgánica más biomasa así que es proporcional el tamaño a la biomasa también y ahora sí ¿a qué se refiere con elevadas tasas de recambio? significa que se consumen rápido pero la reproducción de estos productores es súper rápida y tiene una alta tasa de reproducción y rápida reproducción entonces a pesar de que se consuma mucho y que disminuye drásticamente se reproducen al tiro y como que básicamente se van al tiro cambiando como se eliminan pero nacen al tiro se eliminan pero nacen al tiro no crecen no logran crecer porque son consumidos rápidamente pero tampoco llegan a desaparecer porque se reproducen tienen una alta tasa de reproducción entonces vacía así entonces no crecen sino que se mantienen chiquitos ¿ya? y eso normalmente pasa en los ecosistemas acuátricos que los productores se consumen mucho pero se reproducen rápido entonces no no afecta la biomasa es muy baja ahí pero es lo suficiente para cargar con el resto de los niveles crónicos la catorce para escapar de sus depredadores algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia de acuerdo con esta información qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas entonces me dice que los crustáceos para escapar de sus depredadores se esconden se esconden en esponjas y las esponjas no se ven ni perjudicadas ni beneficiadas entonces ahí ya estamos viendo una relación que es más cero o más neutro ¿por qué? porque las esponjas se benefician al esconderse de sus depredadores y la o sea perdón dije la esponja dije los crustáceos se benefician de poder esconderse de los depredadores y salvar su vida y a las esponjas tal como dice el texto no se ven afectadas no les benefician no les perjudican entonces veamos cuál era de eso la simbiosis no puede ser porque la simbiosis es un concepto decir que son relaciones estrechas y dentro de la simbiosis tenemos distintos tipos de interacciones entonces poner que era simbiosis es algo muy general piensen no sé como el título simbiosis y dentro de la simbiosis tenemos el comensalismo el amensalismo el parasitismo que son relaciones estrechas pero es muy general marcar simbiosis y aquí es donde entra el comensalismo el comensalismo es una relación más cero en donde uno se beneficia pero al otro no le afecta en nada el mutualismo es una relación más más o sea que los dos se ven beneficiados y el mutualismo es algo una relación súper estrecha también que no puede normalmente vivir separado si lo separan se mueren la competencia es menos menos ambas especies se ven desfavorecidas y el parasitismo es más menos el parásito se beneficia y el y el hospedador es perjudicado ya eso tienen que aprender de memoria 15 en el gráfico se representa la variación de la velocidad fotosintética de la especie vegetal prosopis tamarugo en función de la intensidad de la luz en dos condiciones de riego entonces me está mostrando este gráfico cómo varía la velocidad fotosintética a medida que aumenta la luz y tengo dos tipos de riego también como para comparar como qué onda la velocidad entonces me dice de acuerdo con los datos del gráfico cuáles las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la velocidad fotosintética y la intensidad de la luz y el riego y la respuesta correcta es la A y esta pregunta se responde básicamente analizando el gráfico veamos la A dice cuando hay menos riego la velocidad fotosintética se reduce aproximadamente a la mitad medida que aumenta la intensidad de la luz entonces comparemos ya la de menos riego se encuentra como a esta altura básicamente al principio aumenta luego se hace constante y se queda como a esta altura aproximadamente no me pido igual la línea pero aproximadamente y si lo comparamos con el riego que es habitual la velocidad sintética tiene la misma forma a medida que aumenta la intensidad de la luz aumenta y luego se hace constante pero podemos ver que la diferencia que es entre el riego habitual y el menor riego que hay menor velocidad cuando hay menor riego y podemos ver que se reduce casi a la mitad aproximadamente al riego habitual entonces por eso estaría correcta luego la B dice cuando hay menor riego la velocidad fotosintética aumenta aproximadamente el doble a medida que disminuye la intensidad de luz y bueno eso estaba totalmente incorrecto bien veamos el gráfico cuando hay menor riego o sea aquí la velocidad fotosintética aumenta debería subir aumenta la velocidad fotosintética aproximadamente al doble a medida que disminuye la intensidad de la luz o sea me está diciendo que a medida que disminuye la intensidad de la luz aumenta el doble y es incorrecto porque a medida que aumenta o sea perdón que disminuye la intensidad de la luz hay menos velocidad y es al contrario a medida que aumenta hay mayor velocidad hasta que se hace constante la C dice independiente del volumen de riego y de la intensidad de la luz la velocidad fotosintética es constante y eso es incorrecto porque podemos ver que con un riego habitual la velocidad es mucho mayor que un riego menor entonces si varía la velocidad fotosintética la D dice cuando el riego es habitual la velocidad fotosintética aumenta exponencialmente a medida que se incrementa la intensidad de la luz o sea que cada vez va aumentando más rápido a eso se refiere con exponencialmente y viendo en el gráfico aumenta pero luego se hace constante no aumenta y aumenta cada vez más rápido así que no puede ser la D tampoco y la E dice cuando hay menos riesgo la velocidad fotosintética disminuye de manera constante a medida que aumenta la intensidad y no aumenta y luego se hace constante no disminuye tampoco disminuye de manera constante así que por eso la respuesta correcta es la A la 16 dice el siguiente esquema representa una cadena trófica constituida por tres niveles y compuestas de especies que habitan en un ecosistema terrestre al respecto cuál de los siguientes tipos de organismos correspondería a la especie Z y aquí lo primero que tengo que hacer es identificar quién es mi productor y mi productor aquí sería la B corta ¿por qué? porque puedo ver que la especie W, X e Y se alimentan de la B obtienen fluye la energía hacia el W, X y Y entonces la B corta sería mi productor si yo veo y voy a la Z si la B es mi productor la X sería mi consumidor primario y la Z sería mi consumidor secundario sería un consumidor secundario este sería consumidor primario este sería también consumidor primario y la W puede ser consumidor primario pero también puede ser consumidor secundario porque por este camino puede ser primario y por este puede ser secundario entonces ¿cuál correspondería a la especie Z y la especie Z podría ser carnívoro carnívoro en este caso por ejemplo la W puede actuar como consumidor primario y a la vez como secundario eso quiere decir que la W podría ser un omnívoro porque se alimenta de animales y se alimenta de vegetales o plantas la Y es solamente herbívoro la X es solamente herbívoro y el Z se alimenta de la X que es un animal así que sería carnívoro con la finalidad de conocer el estado de conservación de una especie de ave costera se propone evaluar su densidad poblacional en el área que comprende su rango de distribución en Chile al respecto que variables se requieren conocer para determinar la densidad poblacional de esta especie para contestar la 17 tengo que saber que significa la densidad poblacional en la parte de ecología y la densidad poblacional es ver cuántas o sea el número de individuos que yo tengo en ese hábitat en específico o el área que ocupa tal como dice la C el área que ocupa esta no el número de individuos que ocupa esta población en cierto hábitat o en cierto ecosistema por lo tanto la alternativa correcta es la D siempre que escuchen densidad o densidad poblacional piensen en eso en el número de individuos que están ocupando esa superficie y con eso puedo calcular la densidad y por eso es la D y por último la última de la parte común de biología dice los gráficos muestran la localización de tres especies de aves uno dos y tres en cuatro islas W X Y Z cuando habitan las tres al mismo tiempo en una isla solo dos de ellas y cuando estas últimas habitan en solitario en una isla entonces ahí en la isla W están habitando las tres podemos ver en la isla X que habitan dos en la isla Y habita una y en la Z una dice a partir de los gráficos cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta acerca de estas aves la respuesta correcta es la letra E descartemos la otra la dice las tres especies pueden habitar en solitario en una isla eso no lo sé y es incorrecto ¿por qué? porque nunca me muestran la especie 3 solamente me muestran cómo varía y cómo habita la especie 2 y la especie 1 pero de la especie 3 nada así que esa sería solo inferir el gráfico no me lo dice así que la tacho luego dice las tres especies mantienen su distribución espacial cuando compite y eso es incorrecto ¿por qué? porque la especie 1 bueno cada uno tiene un lugar definido pero cuando están las dos si se dan cuenta la especie 2 se ocupa también parte del bosque cerrado lluvioso y también se explaye al área de la costa entonces no se queda marcada su distribución espacial ¿qué hubiera sido para que sea correcta la B que a pesar de estar las dos especies solas siguen manteniendo su espacio o sea la especie 1 en el área de la costa la especie 2 en el bosque abierto pero podemos ver que la especie 2 varía cuando no está la especie 3 así que la B no puede ser correcta luego la C dice ¿cuál de las especies no compiten por el recurso espacio en las distintas islas? y bueno eso se puede ver si hay competencia si existe competencia y eso lo puedo deducir viendo el espacio que ocuparía una especie si estuviera sola la especie 2 si estuviera sola ocuparía gran parte del área de la costa y del bosque abierto y la especie 1 también ocuparía parte del bosque abierto pero cuando están juntas su distribución cambia completamente cuando están las 3 aún más cambia es más marcada esa diferencia entonces si podemos decir que hay una competencia por el área que se ocupa la B dice ¿la especie presente en la isla Z e I son las mejores competidoras? no y ahí me falta datos no tendría por qué saber si son mejores competidoras o no porque solamente me están mostrando cómo actúan cuando están solas no me están dando datos para inferir que esta compite más que la otra etc ya en cambio la E dice las especies cambian su distribución espacial al haber menos especies en la isla y eso es correcto cada vez que va disminuyendo la cantidad de especies ambas especies tanto la 1 como la 2 cambian su distribución espacial cuando no está la especie 3 la especie 2 ocupa parte del bosque cerrado y parte de la área de la costa cuando está solamente la especie 2 se puede ver que su distribución cambia completamente casi tirado mucho más para el área de la costa que lo que estaba ocupando cuando estaban las 3 y la especie 1 lo mismo se mueve más hacia la derecha más tirado al bosque abierto entonces si podríamos decir que hay un cambio de su distribución cuando cada vez hay menos especies y por eso la respuesta correcta es la letra E y bueno chicos eso sería toda la parte de común y aquí yo les quiero dar las gracias las gracias por habernos y haberme acompañado durante todos estos meses también aprendiendo de verdad espero de todo corazón que les haya servido que les haya ayudado y eso me haría de verdad muy contenta y también hacerles saber que ustedes me ayudaron harto a mí también para ser más organizada estudiar también así que también gracias a ustedes mucho éxito chicos de verdad yo les tengo mucha fe sé que estudiaron ya sé que los nervios matan así y dan mucho miedo también pero de verdad confíen en ustedes harta confianza por favor lean bien en especial en la prueba de ciencia en la prueba de ciencia si se dan cuenta o en este modelo era harto lectura que a veces las respuestas mismas me las da el enunciado ya así que harta comprensión de lectura confíen en ustedes ya no se dejen engañar tampoco mucho éxito también porque han estudiado y muchas gracias por seguir el canal por estar ahí con nosotros yendo a las clases también por su participación gracias por eso también y que hablando de los nervios utilizar los nervios no como un arma contra nosotros sino que utilizamos los nervios para hacernos mejor no es malo estar nervioso ocupemos esos nervios para concentrarnos más en la prueba para que no se nos pase nada para ir traspasando con cuidado para estar más alerta pero no para que nos paralice y nos bloquee ocupemos esos nervios no como un arma contra nosotros sino que para que nos beneficie básicamente y esto también me lo estoy diciendo a mí misma ya que me estoy viendo que eso ocupar los nervios para estar despiertos para no equivocarnos en tonteras para leer bien yo les tengo mucha fe ojalá me cuéntenlo cómo les va si les sirvió el preu también en los comentarios también me ayudaría y esos chiquillos de verdad mucho éxito mucha confianza y los van a lograr y si no tranquilos no se va a acabar el mundo yo no entré al tiro tampoco recién voy a dar y les puedo decir que no es el fin del mundo y a veces es necesario tomarse un tiempo y relajarse también no sé pero si se puede se puede si no no va a ser el fin del mundo y eso recuerden el nervio como un el nervio no como un arma ya sino como algo que nos ayude y que nos beneficie harto éxito harta confianza de ahí si quieren disfruté con la prueba yo feliz me hablan por Instagram por Telegram y eso chiquillos muchas gracias a todos mucho éxito que estén bien chao chiquillos